Desesperado, Estados Unidos hace control de daños en Asia, ha mandado a la vicepresidenta Kamala Harris a convencer a sus socios asiáticos de que no los van a dejar colgados, de que no los van a dejar comprometidos en contra de China, como el mundo está viendo que acaban de hacer en el tema de Afganistán y las personas que les colaboraron. Kamala Harris ha lanzado una dura crítica en un muy duro discurso en contra de China. Por cierto, se estaba informando que su viaje a Vietnam se tuvo que retrasar varias horas después de descubrirse de que la comitiva de Kamala Harris fue atacada supuestamente con el famoso síndrome de la Habana, que no queda muy bien claro todavía para la comunidad de inteligencia de dónde viene, quién lo hace o cómo es, pero que afecta muchísimo a los diplomáticos y espías estadounidenses. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, gracias que están viendo los videos, les invito a darle like si les gustan, también a compartirlos desde luego, y lo mismo si usted nos quiere suscribirse al canal porque aún no lo han hecho, le animamos a que lo haga, gracias de verdad por todo su apoyo y su confianza. Ahorita veremos el tema del síndrome de la Habana, la comitiva de Kamala bajo ataque, ¿será algún invento de ellos? ¿Verdaderamente será que alguien le tendió una trampa en esta gira en Asia? La Casa Blanca estaba bastante desesperada, Jen Psaki, por tratar de desvirtuar un poco de que la seguridad de Kamala haya estado comprometida. Ahorita veremos esos detalles porque es interesantísimo lo que ocurre, digo, si le llegaron a Kamala, entonces, o si ya llegaron al entorno de Kamala, quiere decir que alguien está haciendo muy bien su trabajo y están fallando los servicios secretos de Estados Unidos. Kamala Harris inició desde el sábado, si usted no lo sabía, una gira por el sudeste asiático llegó a Singapur, es una gira de cinco días. El objetivo es, a ojos del mundo entero, calmar a los socios asiáticos porque dicen, pues si Estados Unidos le está haciendo eso a sus socios afganos, lo que está haciendo ahorita, imagínense lo que haría si a la mera hora toca una guerra con China y Estados Unidos nunca llega. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris llegó el sábado a Singapur y posteriormente este martes, 24 de agosto, se trasladaba a Vietnam con el objetivo de fortalecer las relaciones con una región que considera vital para la seguridad y la prosperidad económica. Así es que Kamala Harris viaja a bordo de la A4-2. Así es que Kamala Harris destacó en tuya la importancia del sudeste asiático como centro de la región Indo-Pacífica, al que la administración de Joe Biden parece dar prioridad. La agenda inició el lunes en Singapur con una reunión con el presidente Halima Yacov y con el primer ministro Lee Hsien Long y concluiría el martes con un discurso, este famoso discurso que ahorita veremos que fue en contra de China, en una charla con empresarios. Tras ese evento, Kamala Harris partió hacia Vietnam, donde se reunirá con los principales líderes del país antes de concluir el jueves su gira por estos dos días del sudeste asiático. Como les digo, se trata de... Hay que hablar mal de China, hay que apoyar a los amigos, prometerles sobre todo de que están con ellos. Kamala Harris criticó las afirmaciones constantes de Beijing acerca de que el mar de China Meridional buena parte pertenece a ellos, de que tienen bastantes compromisos. También se señalaba de que el viaje de Kamala Harris a Singapur y Vietnam tiene como objetivo pues fortalecer el compromiso de Washington con la región, en particular decía el South China Morning Post, la llegada de Harris a Vietnam provocó comparaciones entre la frenética evacuación tras la caída de Kabul la semana pasada y la humillante retirada de Estados Unidos de Saigón en 1975. Sí, por supuesto, claro, sin duda alguna, imágenes que todos hemos visto. Esto es parte de cómo Kamala Harris, vamos a ver cómo Kamala Harris se le lanzó duro a China, duro, duro, en su mensaje de este martes. Sabemos que Beijing continúa coaccionando, intimidando y reclamando la gran mayoría del mar de China Meridional. Las acciones de Beijing siguen socavando el orden basado en normas y amenazan la soberanía de las naciones. Estados Unidos apoya a nuestros aliados y socios frente a estas amenazas. Un control de daños, un control de daños de Kamala Harris precisamente para que no se le vayan los socios, pero Wang Wenbin, el portavoz de la Cancillería China, le estaba dando una inmediata respuesta diciendo nos acusan a nosotros de socavar todo ese asunto, pero entonces Estados Unidos quiere hacer a su modo lo que ellos acostumbran. Con el fin de mantener la idea de Estados Unidos primero, Estados Unidos puede calumniar, oprimir, coaccionar e intimidar a otros países sin tener que pagar ningún precio. Este es el orden que Estados Unidos quiere. Estados Unidos siempre trata de utilizar las reglas y el orden como un acto de defensa de su propio egoísmo e intimidación. Pero ahora, ¿cuánta gente lo creerá? Pues ahí está lo que es la respuesta de China. Fíjense que después de esta reunión con empresarios y el discurso de Kamala contra el gobierno de China, hubo un retraso de varias horas en la comitiva de la vicepresidenta estadounidense. Salió un comunicado diciendo que había habido un hecho de salud, un hecho de un incidente de salud anómalo. Digo, y CNN estaba diciendo que en realidad este es el lenguaje que utiliza la Casa Blanca cuando quiere referirse al famoso síndrome de la Habana, que ha afectado a cientos de espías y funcionarios de inteligencia y diplomáticos de Estados Unidos alrededor del mundo. Se le conoce como el síndrome de la Habana porque fue en Habana donde empezaron a presentarse los primeros casos. No se sabe bien a bien si es Rusia, si es China, quién puede estar detrás de estos asuntos que han puesto muy mal de salud a todos los espías estadounidenses. Decía CNN, la salida de la vicepresidenta Kamala Harris hacia Vietnam se retrasó varias horas el martes por la tarde después de que su oficina fuera informada por la embajada de Estados Unidos en Hanoi, Vietnam, de un posible incidente sanitario anómalo reciente. Ese término, dice CNN, es la forma en la que el gobierno suele referirse al misterioso síndrome de la Habana que ha enfermado a cientos de funcionarios de Estados Unidos en los últimos años. A primera hora de esta tarde, la delegación de viaje de la vicepresidenta se retrasó en su salida de Singapur porque la oficina de la vicepresidenta tuvo conocimiento de un informe sobre un posible incidente sanitario anómalo reciente en Hanoi, Vietnam. Tras una cuidadosa evaluación, se tomó la decisión de continuar con el viaje, dijo Rachel Chen, portavoz de la embajada de Estados Unidos en Hanoi, en un comunicado. A bordo del Air Force 2, la principal portavoz de Harris, Simone Sanders, corrijo, perdón, porque yo había dicho la portavoz de la Casablanca, James Saki, no es la portavoz de Kamala Harris, Simone Sanders, dijo a los periodistas que viajaban en el mismo vuelo que Harris se encuentra bien. Todo está bien, esperando las reuniones de mañana en Hanoi. Más tarde dijo sobre el retraso, esto no tiene nada que ver con la salud de la vicepresidenta. Este mismo martes, aquí sí, James Saki, la vocera de la Casablanca, intentó garantizar la seguridad de la vicepresidenta de Vietnam, diciendo que Kamala Harris no viajaría a un país si no hubiera confianza en su seguridad sobre el terreno. Cuando se le preguntó si Kamala Harris usó personal y era objetivo de un posible ataque, James Saki dijo que no se había hecho ninguna evaluación adicional, se negó a dar detalles adicionales sobre la seguridad. Así es que, pues ahí está lo que estaba ocurriendo con este famoso síndrome de la Habana, que en términos generales los pone muy mal físicamente y mentalmente los pone bastante mal. Muchos, supuestamente muchos funcionarios estadounidenses, espías, diplomáticos, han sido dados de baja, mandados a sus casas, etcétera, porque acaban verdaderamente mal. ¿Qué pasa con el síndrome de la Habana? Pues no se sabe, pero es lo que están diciendo que le pudo haber ocurrido al equipo de Kamala Harris. Mientras tanto, China realiza ejercicios navales con munición real en respuesta a las maniobras que Estados Unidos y sus aliados en el Pacífico Occidental van a hacer. Las Fuerzas Armadas China iniciaron este martes una serie de ejercicios navales que se prolongarán hasta el jueves, en víspera de los ejercicios conjuntos de Estados Unidos y otros miembros del famoso CUAT, que tendrán lugar en el Pacífico Occidental. Estamos hablando de Japón, Australia, la India, si no me equivoco, y Corea, si no estoy diciéndolo mal en estos momentos. Estos son los ejercicios que está haciendo el gigante asiático. Recordemos que también a esta región del mundo han llegado ya anteriormente Lloyd Austin y Anthony Blinken. La visita de Kamala Harris era muy esperada porque es el mensaje de los estadounidenses a sus socios en contra de China de que no los van a dejar solos. Pero pues, después de lo que ya hemos visto en Afganistán, allá si los asiáticos les creen. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.